Porque cuando uno muere no se lleva nada sino el amor y el recuerdo de los suyos ¡A ver, arriba las manos, mi gente! Solo lumeniano, solo lumeniano Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto sienten y suspiran con la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la cruz ¡A ver ese coro! Cuando ustedes se estén despidiendo Porque el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Así es la vida Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte en el sueño profundo Suerte en que luego sin mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quedan Venen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Y no me lloren que nadie es eterno Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a vivir Que para siempre se vaasst Gracias.